Estamos aquí en los 107.1, así está el que destroza las parodias, el hombre, que hace la diferencia en su programa Citro Karaoke, en los 107.1 Radio Actual. Esto es Citro Karaoke, un programa vacilón, aquí su amigo Campeche con el gordo regalón, haciendo la parodia que a cualquiera le compongo, y poniendo a los cantantes que tuvieron en el Quijongo, y poniendo a los cantantes que tuvieron en el Quijongo, por eso la gente alegre, ay que todo esto está bonito, la gente que estuvo en el Quijongo, allá en Cartaguito, por eso estamos contentos y le cantamos la tonada, a la gente que es muy alegre, siempre hace sus llamadas, ay, 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 hay que estar presente, y ahora sí cortamos, porque nos llama un oyente, y ahora lo atendemos, decentemente. Buenas noches, amigo, ¿en qué le podemos servir? Guau. De verdad, oiga, estamos muy contentos nosotros, porque usted nos llama para felicitarnos, oiga, Campeche, ¿cómo se llama usted, mi amor? Mónica, don Juanita, ah, Juanita Bonita, no, no, Juanita Bonita, no, está sola, Juanita, cuénteme, ¿quiere una palomita? Juanita Bonita, ¿de dónde nos escucha? ¿Qué parte nos escucha? Zola Sur, su esposo ya está acostado, está dormido, no se enoja. Cuidado, cuidado, que usted es un zorro, no le da mucha información. Está dormidito, oiga, con la doña y dormidito. Bueno, ahí todo pasa en la vida. Mi amor, ¿cuántos hijos tiene? ¿Seis? Ya, ¿qué edad tiene usted, mi amor? ¿Cómo qué? Ah, setenta añitos. Con esa voz de niño. Sí, está muy linda, una jovencita, setenta añitos, ¿sabes? Y papi ya está dormido, entonces. Y dígame una cosa, ¿usted es aficionado a qué equipo es? ¿Usted es apresista? ¿Le gusta sufrir, verdad? Bueno, oiga lo que le va a cantar, Capetcho, oiga. Aquí estamos en la radio, esta noche está bonita, saludamos en la zona sur. ¡Ay, qué linda la Juanita! Saludamos en la zona sur a la linda Juanita. Ahora yo le canto, porque estoy sorprendido. Ella me está llamando y está dormido el marido. Ella está llamando y está dormido el marido. Y yo le pregunté, ¿qué es lo que está pasando? Me dijo, no hay problema, miera cómo está roncando. ¿Cómo sabe usted que rompe? Hasta aquí se escucha. ¡Qué bien! ¿Qué le voy a presentar? Y me le estoy preguntando, ay, esa linda Juanita, que ella tiene seis hijos y es una linda madrecita. Que ya todos volaron, que ya están casados, que ya está solita y el marido está roleado. Por eso le cantamos y me diga qué bonito toque. Ella está contenta escuchando Citro Karaoke. Ella salió a Sigma Guarante. Ella está contenta escuchando Citro Karaoke. Ella estaba en su casa y estaba un poco aburrida. Puso Citro Karaoke y la pasa pura vida. Ella estaba en su casa y estaba un poquito aburrida. Puso Citro Karaoke y ahora está pura vida. Y dice que es sapricista y no me tiene que mentir. Y le dijo al gordo regalón, ¿cómo le gusta sufrir? Dice el gordo regalón que cómo le gusta sufrir. Con eso está diciendo, yo no sé qué irá a suceder. Está pensando que Cartago, ay, esa pisa va a perder. Ay, 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 qué irá a pasar, será que Cartago lo va a eliminar. Ay, 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 qué está sucediendo, ya no sigo más porque Juanita está sufriendo. Sí, señor. De verdad, un placer, Juanita, por su llamada. Muchas gracias.